El emoji está muchísimo más desenvuelto en nuestra cultura, es algo que ya tiene que ver con nuestro lenguaje si uno se percata la forma de comunicarnos constantemente está evolucionando y el emoji es un protagonista de esa evolución y nosotros hemos detectado eso con el manejo de nuestras redes principalmente, es un elemento muy práctico, muy directo para comunicar un mensaje sencillo. Fortaleza principalmente ha tenido muchísima acogida, principalmente por sus redes, por cómo hemos trabajado el tema. Todo esto es un trabajo en conjunto en Diptongo, una planeación, un desarrollo del proyecto y llegamos a muchos insights que nos van aclarando el camino. Entendimos en su momento que el emoji es un lugar común, que es algo con lo que la gente se comienza a sentir identificada, es algo que tiene que ver con la comunicación y con el humor entre las personas y pues qué mejor elemento para representarnos y para representar un proyecto joven, como nosotros lo llamamos, el equipo joven más grande del país, que los emojis.